Yo lo estaba viendo, porque estaba muy cerca de ellos. La camioneta en que ellos iban era una camioneta chévere, el S10, de color celeste, con una barra anti-welcome, el parachoque era de color blanco, y la parte trasera también de, digamos, la pizadera también era de color blanco. La patente en realidad no se la vi, no me acuerdo. Lo único que sentí, o sea, vi en un momento que él sacó un guacitoque color beige, con una antena negra, y que él llamaba a quien lo que tenía detenido. En ese momento, el que estaba, digamos, el que hacía las voces de cabeza de grupo, me empezó a preguntar en qué calle estábamos ubicados. Yo le dije que en las calles que estábamos. Y él le empezó a informar que tenía detenido, o sea, llamaba a una parte, en realidad no sé de qué parte. El jefe de la patrulla se comunica por guacitoqui, y mientras yo estaba de pie, apuntaba por militares con sus mitralletas, él pone el bidón con benzina sobre mi cabeza, y empieza a empapar mi cuerpo de la cabeza hacia abajo con benzina. En el relato del testigo Luis Fuentes Marín, se establecen dos hechos concretos. La patrulla del teniente Fernández Ditus era la única en el lugar, y además no sabían en qué calle estaban. En el relato de Carmen Gloria Quintana, queda en evidencia que eran militares armados los que estaban junto a ella, y que es uno de ellos quien la rocía con benzina. El teniente Castañer llega más tarde, de civil, y con su rostro descubierto, sin camuflaje. ¿Qué entendió el juez Mario Carrosa? ¡Hogiótlo!